Hola, esto es el videoblog Solo Negocios y vamos a comentar diversas noticias relevantes de las últimas dos semanas y algunos otros comentarios sobre agenda relevante para el empresariado en materia económica y jurídica. El 31 de enero se presentó el Pronto Interno Bruto del cuarto trimestre, cifras oportunas a revisar a finales de febrero de 2028, donde baja 0.1% el PIB oportuno en el trimestre número 4 de 2021. Anualizado, la variación anual pues es de 5% el crecimiento económico. El gobierno tenía 6.5, las expectativas de rebote respecto a la caída terrible de 2020 eran más halagüeñas y no se cumple. Los últimos dos trimestres del año, muy, muy malos. También nos presenta el 1 de febrero pasado, indicadores de pedidos manufactureras por parte de Inegi, el IPM que cierra en 51.50 unidades con una baja de .50 unidades, 16 meses consecutivos arriba de umbral, pero con un inicio ya desde hace tres meses empezando a puntear hacia abajo, pero ocupa el cuarto trimestre de 2021. También se publican indicadores agregados de tendencia y expectativas empresariales de enero de 2021, en donde en general todos los subindicadores comercio, construcción y manufactura se mantienen por arriba de umbral, aumentan mensual, aumentan anual, pero siguen algunos aspectos débiles. Estas preguntas prácticamente siempre son alrededor de lo que es el acontecer adentro de la empresa, más de la expectativa hacia afuera. El Institute for Supply Manager de los Estados Unidos presenta el PMI, el indicador de pedidos manufactureros, en 57.6% en el mes de enero, con una baja de 1.2%, luego del ajuste para diciembre de 58.8 puntos, persiste al alza, 20 meses consecutivos, sin embargo, lo cierto es que ya lleva dos meses consecutivos de baja, también con subindicadores positivos y negativos cruzados. A su vez, el indicador IMEF nos reportó el primero de febrero también, tanto en la parte manufacturera y no manufacturera, una caída del indicador propio. También baja por debajo de umbral a 48.8% el manufacturero, baja a 49 unidades el no manufacturero, debilidad en el inicio de año, no solo al cierre del cuarto trimestre de 2021. El sistema de indicadores cíclicos de INEGI, por su parte, el 2 de febrero, nos señalan que el indicador coincidente cierra en 99.8 unidades con un alza de 0.07 respecto al mes anterior, mejorando ligeramente, pero este indicador es de noviembre, es el que da ajuste para luego concatenar el PIB. Para diciembre, el adelantado anunciaba una disminución de 0.20 unidades, pero arriba de umbral a 101 puntos, en donde el umbral es de 100 puntos. ¿Qué más? El indicador de confianza del consumidor, el 3 de febrero, anunciaba una reducción mensual de 0.9 unidades, en donde empieza a estancarse ya desde más o menos el mes de agosto, y tiene por debajo de umbral, en 43.4 puntos, el indicador. Todos los subindicadores de este resultaron negativos en el mes de referencia. En su caso, el indicador de pedidos manufactureros, pero de servicios, o sea, la parte no manufacturera más bien, esta señala, en su caso, una mejora, una baja, perdón, de 2.4 unidades para 59.9 unidades en el cierre de enero, pero se mantiene arriba de umbral, en 50 puntos el umbral aquí. Y también sus subindicadores, con varias posiciones mixtas, la gran mayoría negativas. Así que la economía americana, con un enero, todavía en crecimiento, pero con degradación. El Buró de Estadística Laborales de los Estados Unidos, nos presenta el pasado 3 de febrero, la productividad y costos al cuarto trimestre, así como promedios anuales de 2021 en estos rubros. El sector no agrícola y la productividad laboral de este creció 6.6% al cuarto trimestre de 2021, con un crecimiento de la producción de 9.2% y horas trabajadas crecieron 2.4%. La producción anual en promedio creció 1.9% de 2020 a 2021. El 4 de febrero, INEGI, nos anuncia el registro administrativo de automotriz en vehículos ligeros, con 25.6% de vehículos producidos autos y 74.4% en camiones ligeros. En su caso, las exportaciones degradadas respecto a 2021, en enero también, actualmente en 216.630 vehículos exportados y 223.000 hace un año. En ventas en México, tuvieron también una degradación de 3.76%. Indicador mensual de consumo privado en el mercado interior a noviembre de 2021, sube 0.7% mensual, con pendiente positiva el gráfico, 6.1% anualizado, el rubro en PIB probablemente más sano, el consumo. En su caso, la inversión fija bruta, al contrario, baja 0.1% en el mes de noviembre, también el de consumo fue de mes de noviembre, y en su caso, bueno, pues tiene un anualizado positivo de 4.3%. Baja fundamentalmente en construcción, maquinaria y equipo sí sube ligeramente. El buro de estadística laborales nos presenta, en su caso, el 4 de febrero, la situación de empleo en resumen. Señala que la nómina no agrícola creció 467.000 puestos en enero y la tasa de desempleo cambió ligeramente en 4%, es donde se quedó. Fundamentalmente, el crecimiento del empleo se dio en el área de descanso y de entretenimiento, servicios profesionales y de negocio, comercio al menudeo, transporte y bodegas. La Reserva Federal de los Estados Unidos señala que el crédito al consumo, el pasado 7 de febrero, cerró para el mes de diciembre de 2021 en 5.1% de crecimiento anualizado. Habría crecido 10.7 en noviembre y habría crecido un 5% en octubre, uno de los rubros que marcan la pauta del consumo estadounidense muy importante. En su caso, Inegil, el día 8 de febrero nos presenta el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, en donde encontramos una mezcla interesante de diversos estados cayendo, fuerte en el mes de octubre, hacia Quintana Roo 10.9% a la baja, Campeche 0.3 negativo, Chiapas 0.5 negativo, Guerrero 1.3 negativo, entre otros, Zacatecas 5.6 negativo, Chihuahua en su caso 0.6% positivo, algunos fuertes como Borrelo 10.5% positivo, Querétaro 2.4% positivo, Tlaxcala 3% positivo en el mes de referencia. Índice nacional de precios al productor, presentados el 9 de febrero por Inegi, señala un alza mensual en el mes de enero, de 0.61%, anual 9.78%, un año atrás fue 5.29% en el anualizado, la parte correspondiente de actividades primarias en el rubro total, fue de 0.92% en el mes, actividades secundarias 1.14% y en su caso las terciarias 0.50% a la baja, mejorando ligeramente la estructura de precios en servicios. El índice de mercancías y servicios de uso intermedio, incluyendo petróleo, mostró un alza mensual de 1.03% y anual de 12.56%. Hacia atrás, en la parte intermedia de las canas productivas, muchas presiones de costos que eventualmente pudieran o no, pero puede ser para efectos inflacionarios, traslaparse a inflación del consumidor. Índice nacional de precios al consumidor, 9 de febrero, presentado para el mes de enero por INEGI, 0.59% mensual, 7.07% anual, baja respecto a diciembre, que ya había bajado respecto al pico máximo de noviembre, sin embargo, lo cierto es que sigue alta. La parte subyacente, que sería la que se supone que no es volátil, que se supone que es inducida relativamente por la política monetaria del Banco de México, fortísima, 6.21%, con un alza mensual de 0.62%, énfasis marcado, mercancías. La parte no subyacente, la parte volátil, que es agropecuarios y energía, así como tarifas de gobierno, 9.68% anual, pero con tendencia bajista muy, muy clara. También el miércoles pasado, la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos nos anuncia que los inventarios de crudo de petróleo en los Estados Unidos bajan 4.8 por millones de barriles por la semana pasada, y hacia 412 millones de barriles en inventarios, están 11% por debajo del promedio móvil de 5 años, indicador de presión en precios. Y Estados Unidos clamando a la OPEP que aumente producción, pero Estados Unidos no lo hace, las incoherencias de los petroleros. Encuentas de viajeros internacionales diciembre de 2021 suben para este año 37.7% respecto al previo. El número de visitantes a México sube 99% su gasto y suben 44.7% el gasto medio. La salida de mexicanos al exterior, 35% al alza, 58% al alza su gasto en el exterior y 16% el gasto medio. Balanza comercial de mercancías en México, anunciada por Inegi, el año 2021 resulta en un déficit notorio con 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses negativos. Los meses positivos son muy ligeros, así que terminamos ya en un estadio normal de operaciones, recuperando la capacidad de consumo de los mexicanos y como veíamos con el indicador de consumidor de noviembre. Registro administrativo, perdón, de la industria automotriz, vehículos pesados, enero de 2020, publicado el día de febrero por Inegi. Mercado Nacional vende 2,599 vehículos pesados. Al menudeo, 2,519, al mayoreo. En su caso, producción total, 14,726 vehículos, de los cuales 14,521 son de carga, 205 de pasajeros y 13,303 unidades exportaron principalmente al mercado estadounidense con 95.8%. Departamento del Trabajo, también el día de ayer, 10 de febrero, nos reporta en Estados Unidos que a la semana del 5 de febrero cerraron con un alza de solicitudes iniciales por seguro de desempleo de 223,000 respecto una semana atrás, perdón, fueron una baja de 16,000, recuperándose respecto a la semana previa que ha tenido estos pequeños topes fundamentalmente por Omicron en COVID-19. El promedio móvil de cuatro semanas cierra en 1,634,500 solicitudes vigentes, vamos a decir, con un alza de 16,500, pero en niveles ya prepandémicos. También el Bureau de Estadística Laboral desde el 10 de febrero anuncia el índice de consumidor, el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, con un alza de 0.6% en el mes de enero y un anualizado de 7.5%, el más alto en 40 años para un mes de enero. El índice de alimentos subió 0.9% en enero después de un alza de 0.5% en diciembre, el índice de energía subió 0.9% en enero. En su caso, el índice subyacente sin alimentos ni energía subió 0.6%, lo mismo que en diciembre. Y es el la séptima mes en los últimos 10 meses que ha incrementado por encima de 0.5%, presionada fuertemente a la inflación en Estados Unidos y obviamente por el tema de importaciones que acabamos de anunciar y estamos en déficit, pues estamos también importando importante fase inflacionaria. Sumario o resumen de los ingresos reales en Estados Unidos por el Bureau de Estadísticas Laborales. Febrero 10, los ingresos promedio reales de hora o por hora por los empleados crecieron 0.1% de diciembre a enero con ajuste estacional. Este es resultado de un incremento de 0.7% de los ingresos por hora combinado con un incremento de 0.6% de la inflación. Así que hay el resultado de capacidad adquisitiva que podemos ver beneficiados a la hora de tener órdenes de compra comercial, órdenes de compra manufacturera, órdenes de compra maquila y Juárez levanta la mano. Valor agregado del comercio electrónico 2020, dato preliminar. Tenemos que en el año 2020 tuvimos del Producto Interno Bruto un 5.8% compuesto de comercio electrónico, subiendo respecto al 2019 nada, que fue 5.8% y respecto al 2018 bastante, que fue 4.9%. Pero aguas, habría que ver este dato preliminar porque se supondría que en el momento cuarentena fue cuando más empezamos a consumir electrónicamente. Habrá que evaluar este indicador en datos revisados más adelante. El día de hoy nos presenta indicadores trimestrales de la actividad turística. Tercer trimestre de 2021, donde el PIB turístico creció 2.5% trimestral, 24.9% anual, sin recuperación prepandémica, pero avanzando. El consumo turístico interior subió 4.6% trimestral y 31.7% anual. Así que, bien, el sector turístico avanzando, pero diciembre, enero, febrero, si bien tuvo avances, la expectativa realmente es que vaya a una degradación de la recuperación. ¿Por qué? Pues porque Omicron, básicamente. Y finalmente, el indicador mensual de la actividad industrial para diciembre de 2021 tiene un alza de 1.2% en México, con una pendiente importante a partir de noviembre y diciembre, mejorando. Aún contrario a la idea del PIB a la baja, pues esto tiende a concebirse algo positivo. Baja minería, sube generación, transmisión, electricidad, agua y gas, sube construcción ligeramente y sube manufacturas. 2.4% en el anualizado. Y, bueno, finalmente, el tipo de cambio. Lo que ocurre con la moneda mexicana en los últimos 30 días sufre una depreciación entre el 12 y el 27 de enero para luego degradar, apreciarse la moneda y estar más o menos estable, si se pudiera decir, los primeros días de febrero y luego tender a la baja justo el 10, curiosamente cuando, y aquí lo veremos más en particular, cuando la toma de decisión del Banco de México, pues se sufre una inestabilidad, o sea, un alza, una retracción y vuelve a depreciarse. No fuerte hacia 20.52 más o menos, pero ciertamente existente. Y esto, si bien la lógica dice que el tipo de cambio debería mejorar su condición a la hora de ampliar la diferencia entre tasa de interés de Estados Unidos y de México, lo cierto es que hay volatilidad y hay varios otros elementos en el contexto global que lleva a esa temática. Ahora bien, ¿qué va a pasar la próxima semana en materia de eventos empresariales? IMEF tiene este análisis integral de pensiones con Israel Jiménez Medina el febrero 15. También cuenta con el evento del Comité de Información Financiera sobre la temática de sostenibilidad corporativa y las políticas ambientalistas, sociales y de gobernanza que deben de tener las empresas en una estructura de gobierno corporativo para ir conociendo cómo conectar puntos de riesgo y creación de valor empresarial. También el Comité de Energía en Aspectos Financieros de la Industria y del Mercado Eléctrico que va acompañado de lo que el propio día 15 va a estar llevándose a cabo el 14 y el 15 en el Parlamento Abierto del Congreso. El día 17, ANADE, Sección Chihuahua, traerá este tema también de lo que es gobierno corporativo por profesionalización del Consejo de Administración sumamente importante. Y lo invitamos a sintonizar el podcast ANADE, lo puede escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Google, Apple, Music, Pandora, entre otros. Y bueno, pues el último más reciente que se tiene publicado que pasó en perspectivas 2022 con Sagnité Castillo. Y finalmente también ANADE Nacional, el 15 de febrero tiene sesión interna del Subcomité de Derecho, el Consumo y Regulación Publicitaria con temas sumamente importantes. En el calendario de información de la próxima semana tenemos de relieve, a mi parecer, el lunes índice de precios de producción, el martes, perdón, índice de precios de producción, tanto mensual como anual, y el Red Book en Nueva York. En su caso también, pues ocurren otros indicadores relevantes que se ilustran en pantalla. Está la reunión del Banco Central Europeo para el miércoles, que no es de política monetaria precisamente, pero que, bueno, pues da pauta de conocer su información correspondiente. El mismo miércoles en Estados Unidos, índice de precios de exportaciones, entre otros indicadores que arroja la agenda de la semana. Y finalmente, Inegi, el 16, habla de transporte urbano, el 17, encuesta nacional de ocupación y empleo, importante conocer la situación del empleo en México, y el 18, el IOAE, el indicador avanzado del IGAE, que estará exponiendo información de lo que pudiera ocurrir en la economía en enero de 2022 con respecto al cálculo del IGAE. Finalmente, recuerde, se tiene el Parlamento abierto en el Congreso, lunes 14, en el canal del Congreso, tema medio ambiente, agenda 2030 y cambio climático, y el día 15, último día del Parlamento abierto, lo que es misión social y desarrollo productivo de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, en Solo Negocios Radio, tuvimos estas dos semanas anteriores, el lunes previo, 31 de enero, factura 4.0, temas con Guillermo Sori en CONAFI, temas de coyuntura con Emmanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas. El miércoles anterior, yo entrevisté a gente de desarrollo económico con la temática de entorno laboral, y en particular a Jorge Sales de IMEF, que estará apoyándonos con el curso que está dando salud y seguridad en el trabajo. Y también hablé de indicadores de difusión, el indicador IMEF, el IPM, el Institute for Supply Management. El jueves entrevistaron a un especialista en pedagogía digital en UTEC, y el viernes hablamos también, para cerrar la pinza del tema laboral, modelos internos de gestión laboral, con el director de desarrollo económico, Enrique Aldelaise. Este lunes pasado, habló Guillermo Sori en CONAFI, diversos temas fiscales y temas sobre el manejo de nube en las empresas, temas de coyuntura con Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas, en economía, inflación y energía, así como que en materia de derecho revisamos los radares de ANADE en materia jurisdiccional y legislativa. El jueves entrevistó Otón Cabrera de UTEC, a dos chicas emprendedoras, sobre el tema perspectivas de emprender, y yo hablé este viernes de política monetaria, decisión de Banco de México, tema obligado, y el tema de perspectivas INEF en su boletín de prensa mensual. Y bueno, antes de despedirnos, nada más invitarlo a considerarnos si requiere apoyo con la materia de la subcontratación y por supuesto el registro especializado para proveedoras de servicios y obras especializadas, el REPSE famoso, con mucho gusto lo podemos apoyar. Nos escuchamos la próxima semana, aquí dejamos nuestros medios de contacto, pásenla excelente y que tengan muy buen fin de semana.